saludos y buenas tardes a todos gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre en esta ocasión titulado enseñanza modalidad no tradicionales tendencias y desafíos en el diseño y la evaluación de la instrucción agradecemos como siempre su tiempo y apoyo a nuestras iniciativas y recuerden que siempre estamos para servirles gracias por estar aquí bastante puntual hoy ya tenemos conectados sobre 90 personas así que muchas gracias a todos por siempre ser tan puntuales también agradecemos a la doctora lisbel correa de la universidad interamericana de puerto rico recinto de ponte por su valiosa colaboración a nuestras iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión de jets de promover la integración de la tecnología en la educación para este webinar recibimos más de 280 registros de más de 25 instituciones de educación superior en puerto rico y 25 instituciones y sus recintos porque tenemos varios recintos de la universidad interamericana al igual de anahe méndez y de la universidad de puerto rico así que gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos y también recibimos registros de profesores o maestros directores de escuelas tanto públicas como privadas y organizaciones en puerto rico y también se han conectado de instituciones de eeuu y quiero recalcar a california que tenemos participantes de california state university en san bernardino saluda a todos y buenos días porque allá es más temprano y también tenemos como siempre a profesora el martínez de palm beach state college gracias el infor siempre estará ahí yo creo que si damos un premio de asistencia perfecta tú te lo ganas así que tenemos también instituciones internacionales como ian y consultores y asesores srl de república dominicana tenemos también de servicios educativos a un ujac en méxico y tenemos de la universidad pedagógica experimental libertador de herbáceo rubio en venezuela así que bienvenidos también a ustedes verdad por estar aquí con nosotros que bueno que que vela se conectan y un saludo muy caluroso a todos confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos como vieron en la descripción que siempre damos cuando enviamos la invitación a nuestro webinar nuestra invitada hoy presentará algunas de las estrategias que pueden integrar las instituciones con el fin de asistir y ayudar a la facultad en los cursos en línea a su vez discutirá el impacto que tiene con esta asistencia los estudiantes del curso antes de comenzar los que pudieron observar la presentación de bienvenida vieron los anuncios y promoción de los próximos webinars sólo quiero enfatizar lo siguiente al finalizar este webinar recibirán tres correos bien importantes y disculpen que los enviemos todos a la vez pero es que son tres de tres temas diferentes muy importante el primero es el email con el enlace a la evaluación de verdad es una pequeña encuesta electrónica donde nos gustaría verla recibir su insumo sobre este webinar y también sobre nuestros servicios y iniciativas para tanto facultad como estudiantes para que nos ayuden verdad a ver la manera más efectiva de promoverla recuerden que su feedback para nosotros insumo es sumamente importante y solamente le toma de cinco a ocho minutos contestarla el segundo email que van a recibir es la invitación y déjenme parar aquí ya ya tú lo pusiste verdad déjame parar aquí un momento esto para quitar el sonido es la invitación a los últimos dos webinars que vamos a tener este semestre el próximo es el viernes 28 de mayo con la doctora marta mena de la universidad tecnológica nacional de argentina y es el tema gestionar la virtualidad el tránsito de la presencialidad a la virtualidad a las tres de la tarde hora de puerto rico el último para este semestre va a ser el de la doctora carmen burgos de la universidad de atacama en chile y el tema que se va a estar dando ese 4 de junio es paradoja acerca de la producción de conocimiento científico es igual a las tres de la tarde por blackboard colaborea así que los invitamos a todos a que participen por último queremos compartir la primicia que algunos recibieron por email ayer la noticia ya del lanzamiento de nuestra primera academia llamada learning technologies leadership academy para esto hemos coordinado un evento que este es el anuncio que van a estar viendo en las redes un evento virtual por zoom en este caso porque queremos que sea bastante interactivo para el jueves 27 de mayo a las cuatro y media de la tarde hora del este y hora de puerto rico y estarán recibiendo esta invitación esta misma tarde cuando acabemos el evento en este evento virtual se va a dar a conocer todos los detalles de la academia y se presentarán los miembros de la facultad y el currículo que va a ser parte de esta academia y también se contestarán todas las preguntas para todos los interesados en aplicar para participar de esta nueva iniciativa que busca preparar a la nueva generación de líderes en las tecnologías de aprendizaje ya el registro está abierto y hemos visto que ya han entrado varios registros muchas gracias para que puedan participar puedan aclarar sus dudas y ver si esta academia es una oportunidad para ustedes para seguir creciendo verdad y adelantando sus metas profesionales ahora sí así que los esperamos el registro está abierto jueves 27 de mayo a las cuatro y media ahora si nos preparamos para comenzar nuestro webinar y queremos escuchar al doctor carlos morales presidente de la junta de directores de jet quien envía sus excusas pues no pudo estar con nosotros hoy fue porque vela surgió le surgió algo inesperado no obstante él es muy vela siempre le gusta estar presente aunque sea de forma sincrónica envió un vídeo para presentar un breve resumen del extenso trabajo de nuestra invitada en el día de hoy así que les voy a compartir rápidamente el vídeo de un momentito este para compartir lo que ya lo tengo aquí listo aquí están aquí está aquí saludos y buenas tardes quiero comenzar por escucharme por no poder estar con ustedes como hubiera querido antes de presentar a nuestra invitada quiero como presidente de la junta de jet reiterar la invitación del lanzamiento de nuestra primera academia jet learning technologies leadership academy pautada para el jueves 27 de mayo a las 4 y 30 de la tarde hora del este como creador y principal promotor de esta iniciativa estoy seguro de que esta academia será de gran beneficio para todos los que participen los esperamos ahora sí les presento a la doctora lisbel correa suárez quien actualmente se desempeña como catedrática asociada del departamento humanístico y pedagógico de la universidad interamericana de puerto rico recinto de ponce y con una dispensa especial dirige el centro de investigación y producción académica conocida por sus siglas zipa parte del decanato de asuntos académicos durante los pasados años se ha destacado por sus publicaciones con enfoque en la evaluación de programas de capacitación para los docentes en línea el impacto de los aspectos estéticos y visuales en la educación a distancia al igual que el diseño instruccional de cursos en línea y la presencia en la virtualidad la doctora correa aportó al esfuerzo del departamento de estado de puerto rico y de virtual educa al igual que en el desarrollo del libro educación virtual y la distancia en puerto rico la doctora correa ha colaborado como asesora y coordinadora de los esfuerzos del desarrollo de cursos y programas en línea incluyendo recursos digitales para la innovación de la instrucción en línea y tradicional además es diseñadora del modelo de diseño instruccional ac y v el cual ha sido aplicado para el diseño de cursos en línea también ha colaborado en el diseño curricular e instruccional diseñando cursos certificaciones diplomados programas académicos entre otros esfuerzos para la educación a distancia la doctora correa posee un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de la fichler school of education de nova southeastern university y también cuenta con una maestría en tecnología educativa y sistemas de instrucción de la caribbean university con ustedes la doctora lisbel correa suárez excelente ahora sí tenemos ya a lisbel aquí adelante lisbel con tu tema y como quedamos a los últimos cinco minutos pueden escribir sus preguntas en el chat que con mucho gusto vela la doctora lisbel correa va a estar contestando adelante lisbel con tu tema déjenme colocar aquí la presentación bueno muy buenas tardes a todos y todas colegas compañeros por estar aquí participando y interesarse por este tema verdad que es tan importante agradezco a él por la invitación y evidentemente hoy día todo se trata de la virtualidad cierto ciertamente se ha afirmado verdad que el auge de la enseñanza a distancia o modalidades no tradicionales iría en incremento pero no íbamos a saber que una pandemia actualmente obligaría y le exigiría a muchos tener que optar y adaptar esta en su práctica cotidiana educativa dentro de las instituciones así que este tema va bien una invitación a una autoreflexión de qué estamos haciendo y qué podemos mejorar para poder promover evidentemente una enseñanza de calidad luego de todos los avances que evidentemente ha tenido la educación a distancia a través de décadas de varias décadas hoy nos topamos con noticias como esta y quería compartirles esto ya que es algo sumamente alarmante la enseñanza virtual como un castigo fracaso en su implementación estudiantes rezagados y obteniendo una baja calificación estudiantes sin recursos para poder participar efectivamente docentes estresados y con miedo a enseñar en línea y nuevamente nos vemos obligados a aquellos que estamos adentrados en el campo y que colaboramos día a día en el esfuerzo de seguir validando su calidad y fomentar la calidad de la enseñanza en modalidades no tradicionales nos vemos obligados a defender y reafirmar la calidad de educar en modos no tradicionales que esto ya lo hemos podido evidenciar y confirmar durante muchas décadas atrás cuando hablamos básicamente de la enseñanza no tradicional de manera sencilla verdad es simplemente una forma de enseñar o educar fuera de la norma con un enfoque especial en la ejecución y la innovación y lo que es enfocado la creatividad para la combinación efectiva de modelos de enseñanza que específicamente se puedan ajustar a las necesidades particulares del sujeto y su entorno así que todo esto lo podemos evidenciar con esos teóricos y filósofos que nos invitaron ciertamente hace muchas décadas atrás a reflexionar y reconocer que todo individuo es único a la hora de saber saber hacer y de saber ser así que esto no resulta nuevo verdad muchos reconocieron la necesidad de reconceptualizar la forma en que se conducía este proceso educativo y formativo hace mucho tiempo atrás de ahí es que surge esa gama de nuevas representaciones modelos métodos educativos que desde hace mucho tiempo se han adaptado en todo ámbito que igual ha mutado a raíz de las tecnologías de información y comunicación así que esas prácticas las hemos observado como les dije hace décadas atrás pero igual hoy se puede observar como a consecuencia verdad de ese COVID-19 como muchos tuvieron que adaptar diversos medios para enseñar a distancia por ejemplo muchos países menos afortunados las estadísticas afirman que tuvieron que recurrir a lo que es la enseñanza a través de la radio y la televisión en cambio países un poquito más afortunados evidentemente al tener los recursos económicos pudieron realizar o utilizar plataformas educativas así que lo que es la radio y la televisión aquellos que conocemos muy bien el campo de la educación a distancia son medios que vinieron a utilizarse en la siguiente la segunda generación de la educación a distancia seguido de la educación a través o por correspondencia así que en su momento cumplió con su propósito pero se ha comprobado sus debilidades en cuanto a ese elemento de interacción e interactividad pedagógica en ese proceso de enseñanza y aprendizaje así que básicamente o evidentemente la enseñanza en modalidades no tradicionales no se trata únicamente del medio de igual forma no se trata de una educación diferente sino se trata de la educación a distancia en este caso que igual se pudiera decir que es un modo no común de educación pero que sigue siendo un proceso de instrucción con el mismo rigor así que no tan solo permite que la educación no se detenga verdad que ese fue el propósito fundamental de la educación a distancia y que tampoco tenga ningún tipo de límite o de tiempo en términos de espacio también sino que se ha evidenciado ser tan efectiva como la educación tradicional así que básicamente vela durante todo este tiempo más de siete millones de documentos académicos han validado empíricamente que no existe una diferencia alguna en el rendimiento académico de un estudiante en línea versus otro que participa cara a cara así que esto es un punto que ya todos nosotros aquellos universidades que hemos decidido y optado por tener algún tipo de ofrecimiento no tradicional es algo que no necesitamos defender porque esto ya ha estado defendido a través de todos estos documentos que aquí les muestro que se ha evidenciado en el libro de Moore de handbook of this is education él establece y cita que hay más de siete millones de documentos que han afirmado este particular y otros también han podido confirmar que en efecto no es el medio tecnológico el que causa un efecto en el aprendizaje de los estudiantes sino los métodos así que Clark y Cosman en su momento también nos llevaron a debatir sobre esto y confirmar que no son los medios medios sino son los métodos así que por eso es que entonces es importante esta reflexión verdad acerca de estas tendencias y desafíos específicamente sobre las tendencias educativas que hemos estado observando actualmente así que esto confirma que la educación a distancia no es una modalidad o una metodología más bien de enseñanza no tradicional que se ha confirmado o tal vez no se ha validado su efectividad a través de los años y todo lo contrario por más de un siglo ha sido notable la transformación de la educación y en este año específicamente en el año 2021 continúa la creación y la implementación de nuevas tendencias educativas que cada vez más hemos podido afirmar que se alejan de los modelos tradicionales de enseñanza y se ha trabajado para poner a disposición la educación para todos y todas verdad que ese es el tema o el enfoque principal de la educación no tradicional así que no importando el tiempo y el espacio en que se encuentra el individuo igual se hace el ajuste de la enseñanza a las necesidades específicas de ese individuo así que se pone en evidencia notablemente que todos nosotros como educadores situarnos únicamente en la educación tradicional esto podría perjudicar grandemente lo que son los resultados del rendimiento académico de los estudiantes porque precisamente no estamos a la par con las generaciones y sus principales necesidades o exigencias así que hoy día es común que muchas de las instituciones han optado o han tratado de estar a la par con estas nuevas tendencias educativas y no resulta no observar como muchas universidades han optado por ofrecer cursos mediante la enseñanza híbrida combinada y en línea pero estas son mayormente verdad las modalidades más predominantes que se pueden identificar hoy día y hace verdad me debería decir algunas décadas atrás y en tendencia también en este tiempo para algunos que todavía no se habían adentrado a este mundo de la enseñanza bajo modalidades no tradicionales pero uno de los desafíos mayores y el primero que les presento es que la mayoría o las mayores de las dificultades que se está teniendo actualmente es la falla en la concepción correcta de lo que significa o lo que implica cada una de estas modalidades no tradicionales es decir la acción errónea así que muchas instituciones fallan en definir e implementar correctamente estas porque precisamente no tienen una definición clara o uniforme así que existe una diferencia bien marcada entre lo que significa instruir bajo un curso híbrido blended verdad como lo conocemos en inglés o combinado o completamente en línea entre una universidad y otra así que ese es uno de los primeros desafíos lo que resulta lógicamente en la debilidad del diseño y el proceso de enseñanza en sí mismo el diseño de los cursos en particular igualmente los servicios que se ofrecen a los que se benefician o de alguna manera participan en esas modalidades así que se ha puesto en evidencia que la falta de consistencia y esto lo afirma la literatura del uso específicamente de los términos o los conceptos básicos de lo que es la enseñanza en modalidades no tradicionales o este tipo de enseñanzas y esto puede traer una confusión ante aquellos que todavía no conocen del todo este tipo de ofrecimiento especialmente lo que tiene que ver con la educación a distancia o en línea o virtual como se identifica actualmente mayor aún esto se traduce en una inconsistencia muy grande en lo que es el diseño y la evaluación de la instrucción de los cursos a ser impartidos bajo estas modalidades no tradicionales así que es de saber que la calidad específicamente y la efectividad de la enseñanza no depende o no es relativo con el contar con estrategias robustas o tecnologías robustas o una amplia oferta académica y tampoco un cuerpo de especialistas que sean eruditos verdad en las asignaturas sino que se trata también de la efectividad y la eficacia de ese proceso de diseño de los cursos a ser impartidos bajo estas modalidades así que todo depende y surge a raíz y a consecuencia de la calidad lógicamente de la instrucción así que aquellas instituciones que deciden incluir esta opción dentro de su oferta académica e igual colocarlo como una prioridad dentro de sus planes estratégicos deben estar conscientes que qué implica lógicamente esa implementación operación o el sustento de los cursos a ser impartidos en modalidades de enseñanza no tradicional así que estos retos van más allá de definir correctamente o incorrectamente lo que es una modalidad de enseñanza pero igual representa tal vez desfases debilidades y errores en lo que es ese proceso de análisis diseño desarrollo implementación y la evaluación de los cursos que son el elemento de día principal de lo que es la instrucción bajo estas modalidades así que como primer punto principal quisiera mencionarles que el aventurarse o decidir aventurarse en algunos casos verdad aquellas universidades que no han ofrecido para nada verdad un curso en una modalidad no tradicional enseñar a distancia de manera híbrida o combinada requiere una conceptualización y una reconceptualización de políticas guías estándares propios que sirvan de base y orientación para aquellos ejecutivos principales igualmente los decanos directores facultad y estudiantes que de alguna manera u otra van a participar dentro de este proceso hoy día en algunas ocasiones verdad o en muchos de los casos se puede observar cómo existe una escasez de este tipo de documentos en las instituciones y en otros casos se observa cómo muchas de estas mismas políticas normativas guías se aplican de la misma forma tanto para los cursos presenciales ofrecidos de manera tradicional como en línea híbrida o combinada el diseño y la evaluación de un curso en línea depende grandemente de estos documentos y son la base fundamental y uno de los aspectos que quiero mencionarles resaltar que aquellos que están aquí que forman parte de universidades cuya agencia acreditadora es la state commission and higher education una de las agencias verdad que ampliamente utilizada ellos requieren dentro del estándar número 3 sobre el diseño y la evolución de las experiencias de aprendizaje para los estudiantes que toda institución debe proveer experiencias de aprendizaje que sean destacadas por su rigor y que sean coherentes no importando la modalidad de instrucción y son muy enfáticos en ese sentido y además dicen que o requieren que debe ser consistente con las expectativas de la educación superior así que en este caso no se trata de reutilizar esa misma política norma guía o estándares para el diseño y la evaluación de cursos en línea es todo lo contrario requiere unir esfuerzos para crear instrumentos propios que orienten y guíen estos procesos y esto deberá ocurrir previo a la implementación más no durante el proceso o después que ya ocurrió este proceso y queremos enmendar errores así que el desarrollo de políticas no tampoco se debe hacer de manera aislada sino que todo deberá tener un extremo alineamiento y una congruencia igualmente con la visión visión y los objetivos de esa institución aquí yo les presento en pantalla un ejemplo de algunas agencias que ayudan algunas instituciones que no cuentan con este tipo de estándares en este caso para promover la calidad de la enseñanza bajo modalidades no tradicionales así que un elemento esencial para esa calidad del diseño de cursos además de un buen currículo lógicamente lo son esos estándares de calidad de la mano lógicamente de un modelo pedagógico de enseñanza todos los que somos educadores aquellos que estudiamos pedagogía sabemos que la base de nuestra planificación es que el currículo de la que es lo planificado que llevamos a lo aplicado en el proceso de instrucción igualmente lo que es ese modelo pedagógico que nos va a dirigir a tomar decisiones correctas en cuanto a lo que son las estrategias técnicas inclusive hasta metodología así que ya los docentes tienen claro muy claro el que verdad que es el currículo así que ahora necesitan el cómo qué son esos estándares y ese modelo que les servirá como base y guías rectoras a la hora de elegir esos métodos técnicas estrategias que les mencioné así que ante una amplia gama de esas instituciones como le dije que no cuentan con esto pues lógicamente están estas agencias que proveen unos estándares nacionales para la enseñanza en línea o en este caso en modalidades no tradicionales así que esto pretende nada más dar uniformidad en las prácticas académicas y encaminar a toda aquella institución a la búsqueda de la calidad de este proceso así que no lógicamente en algunos casos estos estándares posiblemente no se ajusten específicamente o no persiguen lo que pretende la misión visión los objetivos de la institución así que en muchos casos se requerirá que cada institución y las personas a cargo de esto las evalúen y adapten aquellas que podrían entonces adaptar bajo sus casos así que algunas de las más populares es quality matters también tenemos la online consortium tenemos la united state distance learning association la usdla entre otras que a través de ella inclusive muchos de los programas a distancia pueden ser acreditados y ellos brindan apoyo durante todo este proceso como segundo punto no se trata de una producción masiva de contenidos instruccionales o igual contenidos curriculares sin una debida coherencia concordancia planificación estructuración y producción la todo este proceso de diseño curricular e instruccional debe afranciarse en lo que es un análisis minucioso de lo que implica y lo que involucra verdad esto incluye un análisis de mercado esos profesionales esa población entre otros elementos importantes que deben ser considerados al proceso de diseñar no únicamente el programa académico sino también los cursos así que en este caso yo siempre digo esta frase one size doesn't fit all ¿verdad? hemos escuchado mucho esa frase de one size fit all pero no en todo caso ¿verdad? una misma talla se ajusta a todo así que en su momento y quisiera remontarlo un poco a las teorías de la educación a distancia Otto Peters él propuso una teoría sobre la industrialización en la educación a distancia y precisamente la idea de él era un sistema estandarizado de educación masiva en comparación a cómo ocurre posiblemente en escenarios tradicionales comúnmente bajo un escenario cara a cara el profesor está acostumbrado que recibe lógicamente el prontuario y ya preestablecido ese currículo y establece el cómo ¿verdad? ya tiene el qué establece el cómo luego entonces la instrucción si venimos a ver o analizar el proceso no necesariamente es uniforme o consistente ya que todos instruyen ¿verdad? lo que es a su juicio y según sus estrategias y demás dentro de la libre catedral lógicamente que todos nosotros tenemos como facultad dentro de cada institución así que Otto Peters una de las cosas que Peters promovía esa era ese proceso uniforme y él insistía en lo que era la pre planificación la pre preparación lógicamente y organizar esa división de labores que exige este proceso de diseño y evaluación específicamente de los cursos y aquí es importante hablar ¿verdad? y enfatizar en que esto el desarrollo de los cursos no se trata de dejar que cada profesor diseñe una instrucción a su juicio y con modelos mentales de enseñanza o de diseño instruccional ¿verdad? es como dar palos a ciegas ¿verdad? así que en escasa ocasión podemos observar cómo las instituciones se da la tarea de establecer y proveer estos modelos pedagógicos de diseño instruccional que les sirva de base a estos profesores que posiblemente posiblemente son expertos en la asignatura pero no conocen de esos elementos principales del proceso pedagógico y tampoco sobre el tema de diseño de cursos así que el no contar con esto provoca ese mal diseño del curso en línea así que profesores y diseñadores trabajan algo como resultado ¿verdad? sin estar claro del qué, el por qué, para qué y el cómo dentro ¿verdad? de la historia de la educación a distancia una de las universidades destacadas en hacer esto en sus inicios de la educación a distancia fue la United Kingdom Open University que esta fue que para los 90 fue la primera universidad en intentar realizar un diseño basado en equipo y allí se puede observar cómo ellos aplicaron lo que es la teoría que propuso Peters acerca de la estandarización de esa educación ¿verdad? y en este caso ellos fomentaban ese proceso de diseño basado en un equipo y en este equipo se contemplan muchos expertos lógicamente que colaboran en este proceso y aquí en pantalla yo les muestro unos ejemplos de algunas estructuras que muchos autores se han dado la tarea de poder probar empíricamente que han resultado en lo que es en esta producción masiva de lo que son los cursos en línea y aquí ustedes pueden observar que dentro de este equipo está inclusive hasta se consideran gerentes de proyectos también esto es adicional de lo que son los expertos en la materia también expertos en diseño instruccional expertos en tecnología instruccional administradores de plataforma educativa entre otros ¿verdad? que son necesarios y personas puntuales o expertos puntuales que deben estar dentro de este equipo pero actualmente en muchos casos estos equipos son inexistentes ¿verdad? y en las instituciones a veces les resulta un poquito oneroso el poder contar con un equipo robusto y con todos estos expertos ¿verdad? dentro bajo un mismo departamento un centro y que se encargue dentro de este proceso así que en muchos casos vemos cómo esta responsabilidad recae en un administrador de la plataforma un diseñador instruccional y un profesor ¿verdad? que es el que entonces aporta ese contenido de esa materia o asignatura que va a ser impartida y luego el diseñador instruccional lo apoya dentro de lo que son los aspectos más pedagógicos y también instruccionales dentro de ese proceso así que esa tarea a veces en ocasiones de la certificación y la evaluación de los cursos recae en una sola persona o un solo experto ¿verdad? que realiza esta acción así que esto nos lleva también a reflexionar que ya una vez nosotros o se cuenta con este equipo representa o conlleva o esperamos comenzamos a experimentar muchísimos retos y le puedo mencionar algunos así que será muy ambicioso que nosotros pensemos que un buen curso va a ser diseñado en un semestre académico ¿verdad? y luego voy a estar ahondándole un poco más sobre esto se ha estimado ¿verdad? y se ha comprobado que este proceso conlleva el triple del tiempo que se incurre en el diseño de un curso tradicional así que eso es importante tenerlo en mente y cuando esto recae en una sola persona imagínense el tiempo adicional que debemos añadirle a este proceso al mismo tiempo requiere de un proceso de transición mental de ese profesor o el diseñador inclusive pero usualmente ¿verdad? los profesores son los más involucrados ¿verdad? dentro de la creación del contenido de ese curso para precisamente tener claro que ya no es un sabio en tarifa ¿verdad? que todos admiran y siguen que la educación a distancia se trata de independencia de autonomía así que todo deberá ir en dirección en eso y mayor aún en dirección a lo que es la interacción la colaboración que todos los estudiantes se interesen a aportar a ese proceso de enseñanza y aprendizaje siempre nosotros como facultad haciendo esa aportación de nuestro conocimiento ¿verdad? en el área y también llevándolos de la mano otro punto importante es que existe un matrimonio yo le llamo entre lo que es la educación a distancia y las TICS uno complementa al otro más el otro no es importante o más importante que el otro así que en eso todo lo que se desea hacer depende grandemente de las tecnologías de información y comunicación porque son las que nos permiten actualmente poder crear ese dinamismo dentro de la instrucción o simplemente enseñar en línea así que es muy importante que exista ese matrimonio y que todos los que estemos involucrados aceptemos las tecnologías y las veamos como un aliado también como punto final es responsabilidad de ambas partes la institución y el docente el estar capacitado sobre el tema de diseño instruccional todo instructor se convierte básicamente en un diseñador aunque no haya sido en el protagónico o en la persona que haya trabajado ese curso básicamente porque durante ese proceso de instrucción posiblemente va a tener que crear materiales para enriquecer el curso por lo tanto va a necesitar esas competencias y lógicamente es muy importante que cuando haga esa labor la haga bien porque en muchas ocasiones el estudiante es quien se da cuenta y señala esa falta de congruencia que existe entre ese recurso que aportó el profesor y su consistencia y relación entre el contenido instruccional que ya fue creado que ya fue evaluado y certificado por un grupo de expertos otro punto también importante verdad es que el proceso de diseño instruccional de un curso en línea va más allá de lo que es la flexibilidad y la variedad de ofrecimientos académicos se trata de la equivalencia y cuando hablamos de equivalencia no es relativo a copy paste es el traslado y tampoco verá significa el traslado de lo que cotidianamente realizamos exactamente en una enseñanza tradicional a lo virtual o en línea o a distancia la teoría de la equivalencia verdad que es bien importante mencionarla y destaca que la educación a distancia no es idéntica a la tradicional pero es equivalente así que aquellos que contemplan este tipo de ofrecimientos deben asegurar que todos los estudiantes reciban esa instrucción con el mismo rigor ahora aquí algunos aspectos claves que les voy a ir mencionando específicamente en cuanto a ese curso y ese proceso de diseño y evaluación con motivo al logro o poder al menos tratar de llegar a ese homólogo o a esa equivalencia hacer este proceso y los aspectos que voy a mencionar es la estructuración la accesibilidad los recursos las prácticas académicas los expertos en la materia el acompañamiento y los múltiples canales de instrucción aquí en términos de la estructuración es relativo a uniformidad organización e igualdad cada curso debe ser consistente debe ser uniforme y igualmente dentro de lo que es su presentación organización y secuencia en ocasiones podemos observar como muchos cursos parecen un repositorio de archivos ¿verdad? que carecen de un orden lógico y coherente cuando nosotros estamos trabajando un curso en línea no se trata de vaciar y de simplemente seleccionar aquellos recursos que ya habíamos trabajado para un curso tradicional y comenzar entonces a incluir en un área que nos han separado en la plataforma así que cuando un estudiante accede a un curso bajo esta naturaleza que no está bien organizado o bien presentado podría representar una alta carga cognitiva ¿por qué? en el sentido de que le demorará tanto comprender ¿verdad? dónde están ubicados los archivos cuáles son los importantes o cuáles son los relacionados a la instrucción que posiblemente llegará al final del curso y aún no habrá terminado de comprender la estructura del mismo así que aquí les muestro en pantalla algunos ejemplos trabajados en diferentes plataformas entiéndase puede ser Canva puede ser Bull Classroom que ahora el departamento de educación adicional a Teams ha permitido que los maestros puedan utilizar para la enseñanza virtual y colocar materiales como también lo que es Blackboard entre otras plataformas reconocidas si ustedes ven existe una consistencia dentro de la estructura y la presentación del contenido de los cursos así que dentro de esto se considera crear una plantilla lógicamente que ya tenga una estructura base que cuente con una estructura fija con una conformación de un menú que pueda ser de fácil navegación más la agrupación y la presentación de los contenidos en unas carpetas de manera organizada y en un orden lógico que el estudiante pueda acceder en un máximo de tres clics y no tenga que hacer más de cinco o diez clics para poder llegar a ese material así que lógicamente esto va de la mano también de la estructura de los módulos instruccionales en muchos casos muchas universidades fomentan el desarrollo de la instrucción o la estructura de la instrucción de manera o en formato modular así que dentro de esto yo les muestro tres ejemplos que en muchos casos muchas universidades se inclinan más a lo que es las estructuras lineales pero igual aquellos que nos aventuramos a establecer otras estructuras que las dominamos un poquito más ¿verdad? porque conocemos un poco más el campo pues nos damos a la tarea de entonces ir más allá de esas estructuras lineales pero en ocasiones las instituciones de por sí debemos mantenernos en esta estructura que va en una secuencia en una línea recta por el hecho de que tenemos que cumplir ¿verdad? con un tiempo en un orden y lógicamente asegurando cumplir con un calendario académico que se nos provee pero igual podemos optar por estas otras estructuras así que la primera es la lineal lógicamente estas las conocemos mucho las hemos aplicado dentro de lo que es esa estructuración y el diseño de los módulos y es la que es lineal y que solamente le permite al estudiante moverse en un mismo camino lógicamente esto a veces depende lógicamente de temas que son estrictamente relacionados que el estudiante no puede saltar a uno porque primero debe dominar y alcanzar primeramente un tema para poder seguir al otro entonces luego está esta estructura ramificada que entonces podría ser parecida a la lineal pero a diferencia incluye unas estrategias de evaluación un poco más sofisticadas y le da oportunidad al estudiante que luego que él determine o se pueda diagnosticar lógicamente su progreso académico él pueda tener vías alternas para poder enmendar errores o igual si tenemos estudiantes que están un poquito más avanzados que de igual manera puedan ir por otros caminos para entonces retar un poco más su conocimiento y no hacer lo que ya conocen o dominan como último está el centrado en el estudiante que no existe una limitación o una restricción en cuanto a lo que es el estudio de los tópicos y lógicamente la participación o el completar las técnicas de evaluación entiéndase que aquí en este caso la función del diseñador es trabajar una variedad de recursos instruccionales con una variedad de técnicas de evaluación y aquí el estudiante va a ser partícipe en la creación y el diseño de su propio módulo él entonces va a seleccionar lógicamente esto conlleva mucho más tiempo y hacer una tarea un poquito más minuciosa en cuanto a qué vamos a presentar cómo lo vamos a presentar y de qué manera todo lo que tengamos allí no importa lo que seleccione el estudiante a su necesidad va a lograr el cumplimiento de los objetivos instruccionales establecidos lógicamente dentro de ese módulo instruccional luego entonces hablamos de lo que es el aspecto de accesibilidad y esto lo hemos hablado mucho lo seguiremos tocando ¿verdad? y es cuando hablamos también de lo que tiene que ver con estudiantes con discapacidad o alguna necesidad en particular pero en este momento no nos vamos a fijar únicamente a ese aspecto aquí es el acceso a experiencias recursos relaciones interpersonales e interacciones que no son posibles ¿verdad? sino es a través de la tecnología igual ese ajuste a la atención específica de lo que son las necesidades también las diferencias los estilos y las inteligencias múltiples de los estudiantes y aquí el elemento interactivo el elemento de el uso de múltiples formatos lógicamente vienen a cobrar fuerza a la hora de presentar la instrucción y lógicamente enfocarnos también en la aplicación de ese modelo de interacción que motiva la interacción entre estudiantes y el estudiante y el contenido adicional a esto también tenemos los recursos que vienen siendo la fuente principal de la instrucción asincrónica y esto en combinación a lo que aportan los expertos en la materia lógicamente dentro de este proceso y las prácticas académicas que se diseñan así que dentro de este lo que les menciono ¿verdad? un aspecto muy importante y que apoya esto es ese proceso del diseño de esa instrucción y de esas prácticas instruccionales o académicas que vamos a emplear dentro del proceso ya vivo de la instrucción de ese curso es muy ambicioso como les dije pensar que esto se hará de la noche a la mañana o en un mes o hasta dos o tres meses el tiempo específico para diseñar o crear un curso en línea es bien impreciso todo dependerá de la naturaleza del curso de las exigencias del currículo las competencias del docente y no me refiero a su conocimiento en la asignatura sino para crear el curso en muchos casos muchos de la facultad que colabora dentro de ese proceso debe ser readiestrada dentro de estos temas porque sabemos que muchos de ellos ya vienen con una certificación pero luego entonces debemos readiestrar para especificarle lo que exige particularmente esa institución en cuanto a los elementos de ese curso y esos recursos de apoyo humanos y tecnológicos de la misma forma lógicamente dependerá de cuán claro tenga ese equipo que va a estar trabajando el diseño del curso sobre este proceso ¿verdad? y si también están trabajando de la mano de un modelo de diseño instruccional para facilitar o realizar este proceso de manera sistemática sabemos que cuando hablamos de sistematización hablamos de orden de una lógica ¿verdad? que sea coherente organizado y orientado al sistema de instrucción en este caso y ese debe ser el modelo que elijamos ¿verdad? a la hora de entonces optar por un modelo que nos ayude a realizar este proceso y aquí en pantalla yo les muestro lo que es el modelo ADI que es el más sencillo que bueno lleva muchísimo tiempo y muchos conocen ampliamente por su sencillez en lo que es la presentación de esas etapas y de hecho muchos diseñadores lo toman como un modelo para simplemente ellos conocer cómo deben ejecutar ¿verdad? y cómo deben entonces apoyar a esos profesores o a esos especialistas que van a estar apoyando en el desarrollo de los cursos así que aquí en pantalla yo les muestro un ejemplo básico ¿verdad? de cómo debe ser este proceso y dentro de esto si ustedes notan yo enmarco todo y los rodeo de la palabra evaluar porque aunque dentro de este modelo el modelo no se considera cíclico por lo tanto nosotros no podemos no tenemos que esperar hasta el final para hacer el acto de evaluación sino que lo podemos hacer de manera simultánea entonces mi recomendación es realizar este proceso de evaluación en todo momento no tenemos que esperar hasta el final para enmendar errores porque ya entonces este curso ya se habrá ofrecido y en ese momento ya esa población habrá sentido el efecto de este curso que posiblemente no fue diseñado correctamente o apropiadamente y dentro de este marco ustedes van a tener esta presentación para que puedan analizar bien estas recomendaciones simplemente hago unas preguntas que usted se puede hacer y debe responder a la hora de entonces aplicar cada una de estas etapas y está el análisis ¿verdad? que es la primera etapa que es el alcance ¿verdad? el por qué y el para qué del instructor y es el quién es es establecer metas instruccionales esas subfases esas tareas que va a tener cada uno de los integrantes del equipo igualmente las necesidades si estamos trabajando un curso para atender una problemática o una necesidad en particular o es porque simplemente el programa se aprobó y tenemos que entonces en ese momento darnos a la tarea de desarrollar los cursos luego tenemos la etapa del diseño ¿verdad? que es nada más que el saber el saber hacer y el saber ser que esto es las áreas principales que topamos o que tocamos ¿verdad? y atendemos cuando redactamos esos objetivos instruccionales que son la base primordial y aquí la pregunta es ¿qué será aprendido? luego en la etapa de desarrollo ¿cómo será aprendido? ¿qué vamos a hacer para lograr ¿verdad? que eso se pueda llevar a cabo y en este caso es la fase de implementación esa fase de ejecución efectiva ¿verdad? y que de los resultados esperados se logró cumplimos con los objetivos ese diseño instruccional fue de calidad así que eso es precisamente lo que debemos enfocarnos cuando realizamos este proceso de diseño pero es importante saber que el proceso de diseñar la instrucción requiere de un análisis razonado ¿verdad? el diseñador debe analizar a ese aprendiz o el estudiante y llegar a la conclusión cómo éste aprenderá mejor y crear una instrucción que motive ese aprendizaje uno de los libros que a mí me gusta utilizar ¿verdad? y también recomendar es el que se llama Frame Innovation Create New Thinking by Design y aquí el autor nos dice que no todo diseño es un buen diseño y no se va lejos de la realidad él dice que un buen diseño es algo o un producto de algo bien pensado deliberado y estratégico en esa línea ¿verdad? él enfatiza en que es que no es no debe ser un proceso misterioso o irracional es todo lo contrario es racional y esto no se puede lograr lógicamente con modelos mentales como le dije anteriormente de ese diseño instruccional de los cursos o cuando también dejamos esto a la tarea del profesor que lo haga a su juicio sino que debe existir un acompañamiento y aquí entonces él nos invita a través de este marco ¿verdad? que él nos presenta cómo realizar esta tarea también también entonces aquí tenemos lo que tiene que ver con los expertos en la materia todo el diseño de un curso dependerá grandemente en ese experto así que es el que hace yo diría la aportación más significativa en el diseño de los cursos lógicamente todos los demás estamos allí para apoyar ¿verdad? en ese diseño el uso de la tecnología crear estos materiales de manera más innovadora creativa dinámica pero es la fuente principal de ese contenido de la materia que el estudiante va a estar recibiendo así que toda institución es copartícipe de ese proceso de capacitación y de mantener actualizado a ese profesor y no me refiero únicamente en el tema o el asunto de la materia ¿verdad? porque lógicamente todos los profesores tratamos de mantenernos al día ¿verdad? lo que respecta a nuestra área de especialización pero igualmente ¿verdad? es importante que todo docente amplíe profundice y perfeccione su conocimiento lógicamente sobre lo que es este proceso de diseño instruccional si es que quiere dedicarse a esto y quiere colaborar dentro de la institución para el diseño de los cursos así que esta capacitación continua y esta refinación de esas competencias de esos expertos lógicamente se va a ver reflejado grandemente en la calidad de ese contenido instruccional de los cursos y lógicamente va a redundar en la retención de los estudiantes porque esto se va a ver en ese acto de implementación cuando junto a los recursos asincrónicos ese profesor trabaje actividades sincrónicas donde también entonces aporte al desarrollo de ese saber y saber ser y saber hacer de los estudiantes ofreciéndole ese conocimiento más o ese conocimiento acerca de la asignatura más actualizado también hablo del aspecto de acompañamiento ¿verdad? aquí depende de muchos aquí no depende solamente del profesor muchos estudiantes a veces tienen la mala concepción de que toda la responsabilidad dentro de ese acto de la enseñanza en línea solamente recae dentro del proceso de parte del profesor sí los profesores tenemos una parte fundamental y protagónica dentro del proceso pero igual también toda la institución y toda la área nos apoyan para que también entonces los estudiantes puedan gracias a Chubelki los estudiantes puedan beneficiarse de esto así que aquí cuando se habla de la frase popular de 24-7 naturalmente no significa ¿verdad? que el profesor va a estar vivo y activo 24 horas el día lo que significa que aquí entra en función los famosos call centers los centros de llamadas ¿verdad? las páginas web con una amplia gama de recursos también esas horas de oficina del docente las inventorías y consejerías tutorías en fin todo lo que podamos tener al alcance del estudiante de manera asincrónica dentro del curso que lo apoye durante todo este tiempo también está el elemento que tiene que ver sobre los múltiples canales y aquí es muy importante ¿verdad? quiero mencionarles que estemos muy conscientes de lo que significa o implica diseñar un curso bajo diferentes modalidades ¿verdad? en este caso lo que representa lo que es la cara ¿verdad? lo que es blended y lo que tiene que ver con cursos combinados es importante estar claro en qué esto implica lógicamente y cómo afecta el diseño de los cursos así que dentro de esto ¿verdad? tenemos los cursos que los podemos llamar en este momento virtuales ¿verdad? que lo que está ocurriendo hoy día pero son cursos tradicionales que simplemente el medio de evolución cambió y se sustituyó por una videoconferencia que se da de manera sincrónica ¿verdad? vemos como todos los cursos tradicionales lógicamente ese 100% ocurre de manera sincrónica y presencial pero cuando estamos hablando de un curso lógicamente que es blended aquí en este caso el curso blended debe tener al menos de un 30 a un 79% en línea pero permite que de ese 1 al 29% los estudiantes puedan estar de manera sincrónica ¿verdad? eso puede ser cara a cara o a través de un medio tecnológico en este caso los híbridos se podrían y se llama también dice la literatura son los web-based courses ¿verdad? estos son los verdaderos híbridos cuando del 1 al 29% se ofrece de manera en línea y el resto ocurre presencial pero ¿cómo ocurre del 1 al 29%? esto ocurre que el profesor puede estar presencialmente y le permite a los estudiantes que no han podido llegar a la sala de clase estar y participar de manera remota ¿verdad? por eso es que entonces se habla también de este elemento web-based porque adicional que permite que esto ocurra de manera simultánea asincrónica también pone materiales pero una mínima cantidad en la plataforma para que el estudiante los pueda repasar o también pueda completar actividades académicas también en el caso de los cursos en línea ¿verdad? que lógicamente requieren de un 80 a un 100% de su contenido en una plataforma educativa así que ese del 1 al 19% le podríamos llamar a esas reuniones encuentros virtuales que nosotros hacemos de manera sincrónica con los estudiantes luego entonces también para avanzar y cerrar tenemos el elemento de la evaluación ¿verdad? aquí es algo muy importante en muchas ocasiones la evaluación se basa en una lista de cotejo como un checklist ¿verdad? donde simplemente podemos confirmar si el curso cumplió o no cumplió o si cuenta con unos elementos o no aquí entonces se trata de desarrollar diferentes tipos de evaluación que dentro de esto pudiera sugerirle este ciclo de evaluación que se puede llevar a manera de grupos de campo y de manera individual y esto puede ser con el docente de manera formal informal con expertos y con evaluadores externos que apoyen también dentro de este proceso igualmente como les dije les vuelvo a repetir el diseño eficaz y la evaluación depende de un personal preparado y que esté actualizado por eso es que es muy importante que dentro de esto también las instituciones colaboren y sean copartícipes dentro de este proceso y para finalizar y cerrar cinco recomendaciones generales se debe establecer una clara definición de lo que es y lo que requiere la educación en modalidades no tradicionales de la mano como les dije de políticas normativas guías estándares y modelos entre otros documentos base que pueda utilizar este equipo de trabajo que ha de hacer esa función se debe establecer debe existir un equipo de trabajo con expertos que lleven a cabo la gestión del diseño pero de manera sistemática ¿verdad? de manera uniforme estructurada organizada y coherente como tercer punto la educación no tradicional debe ser equivalente a la tradicional lo que significa una igualdad de acceso participación a los servicios académicos y cuasi académicos como cuarto punto no todo diseño será un buen diseño por lo tanto la calidad de la instrucción solo se podrá medir a través de un proceso de evaluación existente y consistente que no vaya nada más de lo cuantitativo sino también a lo cualitativo y finalmente cada institución sus ejecutivos su personal administrativo los docentes deberán estar a la par con los avances tecnológicos para poder realizar estas transformaciones de este acto educativo que parece que lo que hoy pensamos que es mañana dejará de ser así que afortunadamente o lamentablemente todos nosotros tenemos que estar a la par con estos cambios que a veces pensamos que lo estamos y luego vemos otra novedad así que resulta un poco difícil pero lo podemos lograr así que espero que esta información al menos les permita reflexionar conocer un poquito de aspectos importantes que debemos considerar al momento de hacer esta tarea claro el diseñar un curso es un andamiaje tan grande que depende de tanto que lógicamente una hora no me daría para hablar de tantos temas pero de manera general y global al menos aquí tienen lo que se dice y lo que se ha examinado en el campo y espero que les sea de ayuda eso es así es un tema muy demasiado vasto para poderlo concentrar en una hora pero excelente trabajo tenemos varias preguntas en el chat Lisbel voy a empezar con la de Rodolfo Modesto que pregunta diseño instruccional puede variar sin perder coherencia y rigor por el instructor bueno estamos hablando hoy día de lo que son los diseños universales de la instrucción así que se puede partir de la premisa que podemos tener un diseño universal pero que al mismo tiempo sea personalizado de acuerdo a la necesidad de cada programa y lógicamente ese toque que le da el profesor porque como les dije nunca va a existir un diseño final exacto siempre cuando llevamos el curso a la implementación vamos a ver que vamos a tener que enriquecerlo y hacerles cambios pero toda la institución las instituciones al menos se dan la tarea que existe ese diseño universal de esa instrucción y que luego nosotros como instructores y expertos le demos nuestro toque y motivemos que aún más se vaya fortaleciendo esa calidad del curso así que si es posible tenemos también otra pregunta Rodolfo nos dice si si contestó su pregunta otra pregunta que tenemos por aquí es en el caso del profesor Edgar Lopategui espérate no que había antes sí ah no perdóname Pedro también Pedro Marrero estaba antes de UPR pregunta ¿cómo se puede cambiar esa idea de que el proceso de enseñanza no es solo en la dirección profesor hacia el estudiante? Miren ha resultado un poco difícil porque la mayoría de los estudiantes tienen esta mentalidad ¿verdad? y pues desconocen que ahora depende mucho de ellos ¿verdad? y eso es lo que nosotros fomentamos en que el estudiante sea copartícipe dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje y que también se responsabilice por aprender a aprender y ayudar a otros a aprender también así que dentro de esto yo creo que algo fundamental es la interacción pedagógica y aquí la doctora que es un vivo ejemplo y ella participó en este curso ¿verdad? en el doctorado que nosotros ofrecemos y una de las cosas que yo le enfatizo a los estudiantes y hago que ellos aprendan es que no solo se parte de la interacción de ellos conmigo que yo no soy la protagonista dentro del proceso que la pedagogía y el proceso de aprendizaje ocurre en diferentes modos y formas y esto ya Moore nos lo dijo ¿verdad? cuando propuso su modelo de interacción igualmente cuando habló de la distancia transaccional y habló de tantos elementos que son importantes a la hora de que existe esa presencia lógicamente en los cursos así que es cuestión de ir llevando la voz creando esa cultura y dándole participación a los estudiantes no realizar estos diseños rígidos sino que dar libertad o oportunidad a los estudiantes que también participen a ellos ver que están participando y forman parte de una comunidad entonces allí esa percepción del estudiante cambia así mismo es y soy testigo de eso lo he dicho fue excelente curso profesora entonces ahora sí profesora Edgar Lopategui enmarcado en el diseño instructivo de un curso en línea ¿cuál es el valor de los sistemas tecno-sociales en las actividades pedagógicas y de aprendizaje de una materia virtual? Bueno elemento social sabemos que y aquí es importante hablar basado en las tecnologías lógicamente pero aquí el elemento de la socialización también está a par con lo que tiene que ver con la colaboración y una de las cosas que también es fundamental y yo digo que todos los seres humanos aprendemos de todo y de todos de todo lo que nos rodea y de todos los que nos rodean por lo tanto la socialización es parte fundamental no para que se conozcan únicamente sino para que se interesen por el otro y que de alguna manera quieran apoyar al desarrollo de conocimientos y competencias en el otro así que la tecnología va de la mano y si no es a través de estas estrategias ¿verdad? de generar esa presencia social que es tan importante en los cursos en línea es que logramos romper con esta impersonalización tal vez este sentimiento de vacío y aislamiento entre los estudiantes y logramos esa cercanía entre todos además de que además está decir que lógicamente se ha comprobado que aprendemos socialmente así que el aprendizaje social es un pacto ¿verdad? que todos nosotros como instructores debemos motivar dentro de los cursos en línea y ciertamente hace muchos años atrás no había evidencia empírica que dijera que redes sociales o tecnologías enfocadas más a lo que es social resultaran en un efecto en el rendimiento académico de los estudiantes pero hoy día tenemos algunas que ya han comprobado lo contrario así que ya es evidente que es muy importante y es parte esencial de ese proceso ¿verdad? y el dinamismo de los cursos de la enseñanza en línea en general Excelente alguna otra pregunta no he visto solo que lo demás que he visto han sido excelentes comentarios dándoles gracias están preguntando si va a estar disponible la presentación le dijimos que sí que ya le estoy poniendo en el chat que en el mismo en la misma página donde se registraron ahí van a ver al final de la página todo el repositorio de todos los webinars que hemos ofrecido desde que empezó la pandemia y anteriores así que ahí van a ver en orden del más reciente al más antiguo obviamente el primero que van a encontrar es el de hoy esta misma tarde la grabación baja bastante rápido vamos a tener el enlace con la grabación y también para descargar en PDF la presentación y los que están preguntando por el certificado recuerden que tienen siete días desde hoy hasta el viernes próximo para solicitarlo enviando un email a info.org y para la semana de arriba estarán recibiendo entonces el certificado alguna otra déjame ver aquí aquí tengo personalización Elizabeth Díaz comenta que personalización de los cursos es un tema para una conferencia definitiva porque es un tema bastante vasto también pero tocó la profesora Lisbel o la doctora Lisbel tocó un poquito aquí dando las gracias excelente presentación Lisbel si tienes algo más que añadir este es el momento miren todo yo creo que hoy día se ha comprobado que bien o no también hemos hecho una labor monumental para tratar de que nada se detenga en términos de el alcance de la educación y realmente yo tengo que felicitar a todos que de alguna manera u otra bajo su poco conocimiento lo ha hecho así que a pesar de que ese diseño de usted de ese curso usted lo vea y diga esto no se asemeja nada de lo que ella dice crea que fue un buen diseño bajo lo que estamos viviendo y usted al menos ha sido partícipe de esa continuidad a los servicios educativos de los estudiantes y yo reitero y creo vivamente en la educación a distancia y sé que esas noticias que les presenté al inicio van a pasar a la historia como lo una vez pasó hace muchos años atrás y nuevamente las vamos a poder validar porque ya muchas instituciones han dicho que se van a quedar ofreciendo cursos en línea y para mí eso es un logro aquellos que no lo creían que lo tuvieron que hacer lo van a estar haciendo lo van a estar incluyendo dentro de sus planes así que para mí eso es un logro grandísimo así que yo le agradezco a todos ustedes yo creo que por ahí tenemos a a nuestra vicepresidenta de aprendizaje a distancia que ella lógicamente es parte fundamental también de esto aunque la universidad interamericana lo comenzó hace mucho tiempo atrás pero este igual a todas las demás yo sé que lo van a poder lograr hacer y estos retos ya mañana pasarán a la historia y lo van a poder hacer muy bien mira están preguntando Lizbela antes de que te nos vaya que la profesora Correa es un contacto para el doctorado de educación a distancia de la Interponce sí y más con lo que me comentaste ¿verdad? de tu nueva posición así que da ahí la primicia también Lizbela aprovecha bueno a partir a partir de a partir de agosto de 2001 bueno ya en junio entró en funciones de directora académica del departamento de estudios avanzados y graduados así que muy contenta en aportar a la institución ¿verdad? en la dirección de este departamento tan importante y lógicamente seguir la gran labor que ha hecho la directora actual la doctora Adelma Santiago así que allí a la orden cualquier pregunta que tengan estoy a su orden pueden escribir el correo que está ahí les muestro en pantalla encima ahora y estoy aquí viendo también yo soy testigo fiel de que de hecho fui una de las primeras ¿verdad? que defendí bueno hoy me enteré que fui la primera que defendí del programa así que me graduo ahora así que de verdad que fue excelente los recomiendo a ojos cerrados y están preguntando sobre la invitación al evento que es el próximo ¿verdad? del lanzamiento de la academia va a estar llegando la próxima hora porque estamos dándole los toques finales al video grabado que envió su creador que es el doctor Carlos Morales ¿verdad? y pues que además de la información escrita también me gusta integrar videos ¿verdad? porque a veces los videos como que funcionan más y en las redes los que nos sigan en las redes van a ver toda la información luego del jueves 27 la semana que viene no tenemos nada la semana de arriba tenemos jueves 27 el lanzamiento a las 4 y media lo pusimos más tarde para que puedan entrar de otras instituciones de verdad que tenemos en otras áreas y también el viernes 28 con la doctora Marta Mena y el junio 4 viernes junio 4 cerramos con la doctora Carmen Burgos de Chile así que los esperamos gracias a todos por estar aquí ¿verdad? hoy gracias 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 por las felicitaciones y ya me enteraré cuando será la graduación todavía no han dicho pero estoy esperando con ansia ese momento y agradezco aquí públicamente a Lizbeth que fue una de mis profesoras fue excelente y gracias a todos por estar aquí queremos ¿verdad? siempre agradecer su tiempo que para nosotros y su feedback recuerden van a recibir el enlace a la evaluación van a recibir la invitación a los próximos dos webinars y la invitación al lanzamiento de nuestra academia para que aclaren todas sus dudas vean cómo va a ser el proceso para solicitar cuál va a ser el costo ver todos los detalles que van a cubrir todos los temas vamos a tener a la facultad completa de la academia a todos allí para que puedan contestar y aclarar todas sus dudas así que los esperamos gracias Lizbeth nuevamente felicidades en este nuevo rol que vas a cumplir sé que va a ser de excelencia para la universidad y gracias por la excelente presentación cuídense mucho por favor mascarilla vacúnense no duele nada un poquito los efectos pero pasan rapidito nada del otro mundo así que ya ya me vacuné las dos las dos shots así que para que nos podamos salir y volver nuevamente a más o menos lo que es la la normalidad porque nunca como dijo Lizbeth nunca volveremos realmente a lo que era así que gracias a todos excelente tarde cuídense mucho bye bye chau chau